En esta actividad vamos a hablar de los espacios que están entre las palabras. Aquí es, yo sé que las palabras están separadas con espacio al escribir. Nosotros a veces usamos nuestro palito para dividir las palabras, ¿te acuerdas? Pues eso es lo que tenemos que hacer, porque si no hablaríamos como en otro idioma, por ejemplo, aquí dice me gusta leer. Si no, nosotros diríamos me gusta leer, para que no se entiende. Cada vez que tú hablas, separas las palabras para que la demás gente te entienda. Nos vamos a enfocar en ver los espacios entre las palabras para escribir y para leer. Esta semana iniciamos una unidad que se llama En el mar. Aquí vamos a ver cosas de ficción, pero también vamos a ver cosas verdaderas. Y las vamos a aprender en las lecturas. En esta lectura es de ficción. Esta lectura se va a tratar de una niñita que tiene una gorrita y le encanta su gorrita. Y ahí ve muchos animalitos que quieren ponerse su gorrita y la utilizan de manera diferente. Quiero que te fijes, porque la pregunta de enfoque es, ¿qué criaturas viven en el mar y en la costa? Por medio del viaje de la gorrita, que va a ir de mano en mano por muchos animalitos, los vamos a conocer a todas esas criaturas. Pon mucha atención para que te las aprendas. Se llama Mi gorrita y el autor es Georgina Lázaro. ¿Te acuerdas que te mandé esta cosita en el material? Pues este lo vamos a usar como apuntador. Mira, tiene una flechita. Ahí donde vayas leyendo lo vas poniendo. Y después lo vamos a hacer con tu dedito. Pero en este momento podemos usar nuestro recurso para apuntar. Mi gorrita. Esta es nuestra portada. Y si te fijas desde el principio, aquí hay un espacio entre las palabras. Y aquí está la niña muy feliz. La llevaron al mar. Un pajarito la está observando. Pues empecemos con la lectura. Ponte cómodo y disfruta. Giramos nuestro libro con mucho cuidado. Y aquí está nuestra hoja del título. Recuerda con el apuntador. Mi gorrita. Con mucho cuidado y con tus manos bien limpias, le das vuelta al libro. Este libro tiene una dedicación. Dice, para José Alberto y todos los niños que como él saben soñar. Georgina Lázaro, ilustrado por Tessa González. Mi gorrita. Ay, aquí hay un animalito del mar con la gorrita del niño. Esto me hace pensar que va a haber más animalitos que se la van a poner. Quiero que vean las ilustraciones. Y estos animalitos, estas criaturas son gaviotas. Sucedió un día tan bonito. Fue una mañana especial. Estaba tan claro el cielo, el agua como el cristal. Donde quiera ve las blancas, por el aire las gaviotas, y brillando como estrellas, mil luces sobre las olas. Siempre leemos de izquierda a derecha y hacia abajo. Regresábamos de Vieques. Íbamos para San Juan. Atrás quedaba la arena. Al frente todito el mar. Ella vivía en un pueblito. Y se vinieron a pasear. Hasta llegar al mar. Protegiéndome del sol, yo llevaba mi gorrita. Era verde y tenía un lazo que la hacía más bonita. Estoy escuchando rimas. Más adelante vamos a ver eso. Un pececito plateado, que se creyó mariposa, volaba sobre las aguas con sus alas vaporosas. En realidad no tiene alas, pero sus aletas lo hacen como que vuela. Más adelante también vamos a conocer unos peces voladores. En otra lectura. Ahí está la niña con su mami. Y mira, yo puedo ver que hace aire. Aún cuando la lectura en las letras no me dijo que hace aire, las ilustraciones me están diciendo que hace aire. Mira la hojita y mira su cabello, cómo se mueve y cómo se mueve el mar. Empiezo de aquí. Entonces, como un travieso, niño que quiere jugar, llegó el viento caprichoso y mi gorra hizo volar. Mira la cara de la niña y quiere agarrar su gorrita, pero la gorrita se va, se va. Mira, ¿a ti se te ha ido algo con el aire? Sí, a mí una vez se me fue un cuaderno y volaron las hojas por todos lados. Preocupada por su suerte, le pregunté a mi mamá. ¿A dónde van las gorritas que se pierden en el mar? Ok, le pregunta a su mami y su mami le va a contar una historia. Siéntate a disfrutarla. ¿Se quedan sobre las olas, meciéndose sin parar? ¿O se mojan y se hunden y no aparecen jamás? Ahí va la gorrita. Mamá se quedó pensando. ¿Cuánto tardó en contestar? Yo tenía tanta pena que casi me he hecho a llorar. Mira, está triste por su gorrita. Entonces la mamá empieza a contar un cuento. Y entonces ella me dijo, como si fuera a cantar, Tienen mucha, mucha suerte las gorritas que se van. Unas bailan con las olas, siguiendo el mismo compás, Hasta llegar lentamente al más cercano arenal. Mira, ya vemos aquí otros animalitos. ¿Sabes cómo se llaman? Cuando leamos el cuento en la clase, me lo dices, ¿ok? Allí un carey muy grandote les da un uso singular. Tapa con ellas el nido donde sus crías nacerán. Eh, este es un carey. Nosotros también. ¿Cómo le llamamos? Ve anotando los animalitos o dibuja los animalitos que van saliendo. O el viento sigue jugando y las lleva hasta un manglar, Donde las ostras y almejas le sonríen al pasar. Aquí están las ostras y lo de adentro es la almeja. Ya es otro animalito, mira. Dice que la gorrita va por ahí. Siempre cuida tu libro al darle la vuelta. O se abrazan a una rama y se dejan capturar. O se tiran en el agua porque prefieren nadar. Ahí va la gorrita. Alguna tendrá la suerte de Pinocho y su papá. Y al acercarse a un pez grande, a su interior irá a dar. Aquí va la gorrita. ¿Y qué va a hacer el pez? Si sabes que a Pinocho y a su papá se los trago una ballena, ¿verdad? Pues a la gorrita esta de la niña parece que se la puede tragar un pez también. Y disfrutará contenta del silencio y de la paz. Hasta que un día cualquiera el pez le dé libertad. Un día el pez, ¡pum! la va a aventar. Unas cubren la cabeza de un mero o un capitán. Otras sirven de bandera por su forma circular. Este pescado se llama mero. Aquí no nos dice. Y podrían llegar un día un delicioso manjar que se serviría orgulloso de un palacio de sal. Podrían pasar por las manos de un coqueto calamar que usa collares de algas y pulseras de coral. Mira, el calamar, ¿cómo le llamamos nosotros a veces también? ¿Todo lo confundimos con un? Piénsalo y en la clase lo vamos a ver. Y un día siente un impulso, siente un deseo real. Toma una gorrita verde y se hace coronar. Mira, se puso la corona y acá las mujeres calamares se le quedan viendo. ¡Qué coqueto se ve con la gorrita, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo mamita? Y yo creo que no es verdad. Es un cuento que ha inventado y que le gusta contar. Ella piensa que su mamá no le dijo la verdad. Vamos a ver qué piensa ella. No le gusta verme triste. No quiere verme llorar. Por eso imagina historias que también me hacen soñar. Ya llegó a su casita y está dormida. Ya su mamá se da cuenta que está dormida y ya se va más tranquila. Mira lo que piensa la niña que le pasó a la gorrita. Pero sé que una sirena que vive cerca del mar tiene puesta mi gorrita y hasta aquí la oigo cantar. Miren, la niña piensa que la sirena tiene la gorrita. Y se acabó nuestro cuento. Acuérdate que la parte de atrás se llama Contraportada y trae una foto de lo que la niña pensó. Este es nuestro cuento. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias. Gracias.